Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey, no me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Pero encima te voy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey, uh Tanta que nos vimos Pienso en Cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey, y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Clow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a dar lembo Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Y 놔�mani Y no te lo see Lo platicoso Edim de hay El chiave Un saludo Astronizado Casi Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.